Sí, se generó de manera pacífica. Hay videos de que la gente salió con pancartas pidiendo justicia por esta nena. ¿Y cuándo empiezan los desbordes? Porque se ven imágenes de la policía como disparando, supongo que gases. También sé que hay gente que salió pasivamente, pero al ver que no hubo respuesta de la policía, empezaron a quemar gomas, empezaron a pintar la fachada de la estación de policía y todo se desbordó. Yo no digo que eso está bien, pero lo que pasa es que la gente ya está cansada. Ya estamos cansados de que nadie nos dé bola hablando así. Nadie nos da bola a nosotros. ¿Qué pasó después? ¿Hasta qué hora? Eso es tira de nadie, ni Río Negro, ni Neuquén, porque pasando el puente está la policía de Río Negro. De un lado está la de Neuquén y del otro lado está la de Río Negro. Y ninguno de los dos, porque ninguno de los dos, no puede ser que estando dos comisarías, por más que el de Neuquén es un destacamento, no se hayan dado cuenta de nada de lo que pasó con esta nena. Dos puestos de policía. Sí, 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 sí. Porque en los dos pasa igual. En la noche como que se encierran a dormir o a ver, será en el celular, no tengo la menor idea que se encierran a hacer porque se encierran. Bien, ¿y hubo alguna respuesta en estas horas respecto a este reclamo de mayor seguridad que ustedes están haciendo? Nada. 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 Bueno. Por eso queremos que por medio de ustedes se visibilice todo. Porque esto no puede seguir así. Sí, sí, vamos a seguir. Las calles no tienen iluminación. La única calle que tiene iluminación es el puente. La calle principal, que es la avenida del trabajador, uno que otro poste con foco. De resto, todas las calles están oscuras. Entonces, claro, es el clima perfecto para los delincuentes. Bien. Bien. Bien.